Una mañana soleada y una tarde con algunas lluvias aisladas se presentaron este martes en el Pacífico Sur, sobre todo en cantones como Pérez Celedón. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se continúa con estas condiciones estables. Para este martes vamos a continuar con el viento alicio moderado y algunas ráfagas ocasionales en el centro y norte del territorio nacional. Continuamos con condiciones bastante estables, un contenido de humedad bajo en la atmósfera, sin embargo, alguna nubosidad que ha ingresado hacia la parte norte de nuestro país puede generar algunas lloviznas aisladas en sectores montañosos principalmente de la zona norte. Hacia el periodo vespertino es posible que se presenten algunos chubascos muy localizados en sectores del Pacífico Central y también del Pacífico Sur. Para el resto del país no tendríamos precipitaciones significativas.